¡Muy buenas gente de YouTube! ¿Qué tal? Aquí PJC19 con un nuevo vídeo express y hoy estamos en Almacén Rodavallo porque vamos a jugar unos pintazonas ricos, de estos increíbles, aunque ya sabéis que es el modo competitivo que menos me gusta. Por cierto, a todo esto, que todavía no os he traído el modo almeja, ¿eh? Soy consciente de ello, el asalto, el asalto almeja, pero es que, a ver, mola un montón, ¿eh? Yo estaba muy escéptico ante el modo porque al principio era como, meh, almeja, meh, no me dice mucho, pero, ¿qué narices ha pasado ahí? En fin, yo al principio estaba un poco como diciendo, no, 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 no me mola, no me mola, pero la verdad es que me encanta el juego, o sea, el modo, ¿qué narices? ¡Qué poca gracia que tienes, Nintendo! ¡Qué poca gracia que tienes, Nintendo! Pues, la verdad es que no entiendo, es que no le entiendo cómo siguen habiendo errores de conexión en febrero de 2018, casi un año después de que haya salido la consola. ¡Ay, Nintendo, Nintendo, cuántos disgustos nos tienes que dar, eh, madre mía! Que, por cierto, aprovecho, para los que estéis un poco desactualizados, que no pasa nada, ¿no? Pero bueno, eh, han anunciado que Nintendo, madre mía, Switch Online, eh, saldrá, o sea, Switch Online, como, no me refiero a la aplicación, la aplicación ya está afuera. ¡Che, che, che! A mí no me la lías, eh, a mí no me... ¡Ay, me va haciéndome los saltidos esos raros! Que Nintendo Switch Online de pago va a estar disponible a partir de septiembre de este año, así que, bueno, supongo que ese margen es porque son conscientes de que ahora mismo, pues, no va a pagar ni Peter el Online de Nintendo Switch, porque, eh, es que no está listo y lo acabáis de comprobar, ¿vale? Pero bueno, eh, interesante cuanto menos, ok, vale. ¡Eh, pero qué amaban una bomba! Yo ya me estaba ofendiendo, ¿sabes? Lo siento, ¿vale? Pero yo veo que exploto de repente y digo, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, vale, no pasa nada, vamos a controlar un poco esta emoción característica de los vídeos express, por cierto, si os está gustando el vídeo, aunque es express, no da mucho tiempo a decidir mucho, pero si os está gustando, pues nada, ya sabéis, un like y suscribíos, que es muy importante y que nunca viene de más, y me están atacando por el flanco derecho, el izquierdo en todas partes, no me da tiempo a reaccionar y encima estaba manchado de tintas, que yo no entiendo nada, no entiendo nada. Vale, no pasa nada, vamos a relajarnos un poco, ya sabéis, ese like se agradece, y venga, vamos a intentar atacar un poco al equipo contrario, ¿vale? Hay que ser ofensivos, sobre todo ahora que tenemos... porque si nos quedamos a defender, perdemos, o sea, hay que aprovechar... Vale, eso no sé cómo le he matado, o sea, es un tiro un poco al aire, básicamente... ¡Opa! ¿A dónde iba esa bomba? Vale, tengo que intentar llegar o liarse a mí, aquí hay un sitio, quedaos aquí siempre, o sea, este sitio es la gloria. Bueno, en realidad el sitio ideal es un poco más adelante, o sea, un poco hacia la izquierda, ¿vale? Pero, ya veis, hazme caso, hazme caso, hazme caso, espera que igual no viene. ¡Epa! ¿Dónde vas tú? ¡Oh! ¡Uy! ¡Mi compañero! ¡Esto se ha copiado! ¡Se ha copiado la estrategia, compañero! ¿Compañero? ¡Epa! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Recupera! ¡No! ¡No! ¡Ostras! ¡Qué narices! ¡Oh! ¡Me hacen bullying! Vale, salimos. Ok, ok, vale, ok. ¡Uy! No sé qué ha pasado ahí, ¿vale? Vale, ok. ¡Muere! ¡Hombre! ¡Ah! ¡Qué buena! Por favor, persona, me he callado, soy consciente, ¿vale? Pero, uff, es que ha habido un momento de concentración máxima express como la vida misma, o sea, así tal cual. Vale, venga, cae. ¿Quién cae? ¡Uy, uy, uy! ¡Me la he liado! ¡Me la he liado! ¡Me la he liado! Vale, no pasa nada. Se retrocede y punto, ¿vale? Aquí no pasa nada. Mantenemos la calma, por favor. Nos están pitando. ¡Uy, uy, uy! ¡Camperos! ¡Camperos a mí! Tienen que ser muy buenos. Algunos camperos me han pillado, ¿eh? Pero la mayoría... ¡Uy, uy, uy! ¡Muero! 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 ¡Ah! No sé cómo me han tocado las bombas, ¿no? Con alguna de ellas. ¡Ah! ¡Qué pena! Normalmente el truco para manejar a los camperos, ¿vale? Y esto es un trucazo, o sea... A ver, no es un trucazo, ¿vale? Pero es lo que me funciona, saltar. O sea, saltar. Olvídate de moverlo de un lado a otro porque en Splatoon hay ayuda un poco, un poquitín de ayuda de tiro, así que ayuda... ¡Olvidaos de eso! Saltad, 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 saltad. ¿Y se la lías? ¡Buah! ¿Se la lías? ¡Buah! Hacedlo, ¿eh? Hacedme caso. Bueno, ha sido una buena paliza. O sea, una buena partida, pero también ha sido una paliza, así que tampoco me he salido mucho. Eh, 9-1. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. Podría haber sido mejor. Podría, pero bueno, hasta hoy. Rango A+, así que espero que os haya gustado este vídeo. Así que dejéis un like y os suscribáis, por favor. Suscribíos si os gusta el contenido del canal y comentadme vuestra parte favorita. Nos vemos en próximos vídeos express, como siempre, aquí en el blog de PJ019. ¡Chao! Bienvenidos al final del vídeo. Y no, 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 todavía no os vayáis porque os voy a presentar una nueva novedad. Valga la redundancia de los vídeos express. Y es que en esta nueva novedad vais a poder participar vosotros. Sí, efectivamente, vosotros. ¿Cómo lo tenéis que hacer? Bueno, pues simplemente tendréis que mencionarme en Twitter. Por aquí os lo dejo. Junto a un hashtag que, pues ahora mismo se me ha ocurrido así un poco de repente, partidas 0-19. Y allí, bueno, pues podéis adjuntar a través de Nintendo Switch una captura o un vídeo, preferiblemente el vídeo, de una pedazo partida que os hayáis hecho en algún juego de Nintendo Switch. Hombre, yo os recomiendo que sea Splatoon 2 o Mario Kart 8 Deluxe, que son así un poco los juegos más interesantes de ver, ¿no? Pero bueno, cualquier juego. Si habéis hecho una super partida en Street Fighter, que no sé si tiene captura de vídeo, bueno, me la podéis adjuntar también. Para empezar, en este primer vídeo he decidido, bueno, pues introducir esta super partida de Adrian Lee, el cual, bueno, pues fue el que me dio la idea, porque jugando conmigo, pues se hizo esta pedazo partida que estáis viendo ahora mismo y quería que saliese en este vídeo. Y al final, pues, dijo, oye, y sí, creamos esta sección. Y pues eso, básicamente, se ha sido un poco la biografía un poco corta de esta sección. Pero bueno, eso simplemente, como podéis ver, ha sido una pedazo partida la que se ha marcado a Adrian Lee. O sea, flipante, la verdad. No os creáis que son fáciles estas partidas, ¿eh? Son bastante difíciles de sacar, ¿por qué? Porque sí, porque lo son, jodines. Lo son, son muy difíciles, te tiene que tocar mucha suerte. Así que nada, enhorabuena, Adrian Lee, menuda partida que te has hecho. Y al resto, ya sabéis, no tenéis más que mencionarme en Twitter con un hashtag para aparecer. A lo mejor, no os hagáis ilusiones, que a lo mejor, pues yo que sé, depende, ¿no? Pero habéis matado a cuatro, al equipo contrario entero, solo vosotros, pues, jodines, os merecéis. Habéis matado a 30 personas, jodines, os lo merecéis, ¿no? Así que, pues, ya sabéis cómo hacerlo. Y por mi parte, bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo, ¿no? Y todo eso supongo que ya lo he dicho antes. Y si no, pues no. Y en fin, pues nada, ya me marcho. Os dejo con las tarjetas, las anotaciones del final del vídeo. No sé cómo se llaman las pantallas finales. Para que le hagáis click en algún vídeo así, molón, eh, 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 eh. Venga, vale. Nos vemos, ¿eh? Nos vemos. Chao. No sé cómo se llaman las pantallas.